La unidad administrativa de bienes revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas se enorgullece al conmemorar 42 años de la izada de la bandera panameña por primera vez en la cima del Cerro Ancón, un ícono de la naturaleza y de la historia de la urbe capitalina. El 1 de octubre de 1979, con la entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter, fue izada y ondeó por vez primera la bandera panameña en la cima del Cerro Ancón, como señal de nuestra soberanía y de la lucha nacionalista de los panameños por la recuperación de la antigua zona del canal. Amelia Deniz fue la primera mujer poetisa panameña y la única figura femenina en el periodo romántico y se distinguió por sus obras, cuyo contenido era político, social y patriótico, entre ellas su más célebre poema titulado Al Cerro Ancón. Escrito en el año 1906, con el cual alentó al pueblo panameño a iniciar la lucha por la recuperación del Cerro Ancón y del Canal de Panamá. La unidad administrativa de bienes revertidos del MEF, a través de su secretario ejecutivo, ingeniero Fernando Paniagua Hurtado, y sus colaboradores, en nombre del señor ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Felicita a los panameños por preservar nuestro emblema tricolor, que ha estado ondeando con fervor por 42 años, recordándonos aquellos hitos, gestas y valientes panameños que lograron que nuestro emblema nacional esté, hoy en día, ondeando en la cima del Cerro Ancón.